Este fin de semana se prevé que bajen las temperaturas. El descenso se notará especialmente el domingo, cuando se espera una máxima de 24 grados, pero el lunes el mercurio volverá a marcar valores por encima de los 30. En cuanto al cielo, en general serán jornadas con poca nubosidad, a excepción del domingo que amanecerá cubierto. También habrá viento intenso entre el viernes y el sábado y el índice de radiación ultravioleta se mantendrá en niveles muy altos. A las 4 de la tarde, el mercurio marcará unos 34 grados y la temperatura se mantendrá por encima de los 20 hasta medianoche. El cielo seguirá despejado y se esperan rachas de viento en torno a 20 kilómetros por hora. Y mañana se prevén 14 grados de temperatura mínima y 30 de máxima. El día comenzará despejado, pero aparecerán algunas nubes en las primeras horas de la tarde que podrían desembocar en precipitaciones débiles. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.